¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro capítulo más de The Legend of Zelda de Wind Waker. Y pues esta ocasión nos encontramos en mi isla privada que obtuvimos en el capítulo pasado. Ya no necesitamos hacer nada aquí por ahora. Así que vamos a empezar, más bien a reanudar, la recolección de los fragmentos de la Trifuerza. Vamos a ir hacia esta isla. Bueno, nuestro próximo objetivo es la isla del Pez Volador, que es en donde se supone estaba Lord Yabu-Yabu antes de irse. Y nosotros vamos a partir de aquí hacia esa islita que se ve. ¿Alcanzan a ver ahí? Aquí hacia el sur. Si ustedes no quieren seguir esta guía y quieren conseguir las fuertes por ustedes mismos, es válido. Pueden conseguir el mapa impresionante de un correo de Tingle que les llega a su correo. Vamos a quitarnos estos de aquí. No necesitamos matarlos a todos, pero nomás para que no me molesten. Este es el importante que hay que quitar. Pueden usar la armadura mágica, si la tienen, para protegerse de estos golpes. Wow, son demasiadas bombas. Me voy a acercar un poco más porque me están dando muchos daños. Ahí recibí mucho daño por no acercarme apropiadamente, pero ustedes tomen más precauciones. Y aprovechamos para llevarnos unos cuantos recursos de aquí. Y simplemente tocamos la melodía. Y ya tenemos el mapa de la Trifuerza, así que ya es otro más que podemos llevarle a Tingle. Tengo el putés más al rato, eso lo haremos después, no se preocupen. Miren, aquí tenemos dos opciones. Irnos a la derecha o a la izquierda. Pero yo voy a irme en este caso a la izquierda, ya que quiero también mostrarles otro mapa. Que sería en dirección hacia el oeste. Nada más que ahí aproveché para salir corriendo rápido. Que sería hacia esa isla grandota. Que se ve ahí. Bueno, esa isla con un pilar enorme. Ahí hay otra parte de la Trifuerza. Pero, a diferencia de las otras, esta no está en ninguna isla, sino que está en un barquito dorado que está deambulando por ahí. Uno de esos que lanzan bolas de cañón. Pero pues no está solo, así que vamos a terminar precaución. Y miren, ven esa flotilla que se ve a la derecha. Ahí entre ellos debe estar uno dorado. Fíjense nada más en la isla para que sepan más o menos dónde estoy. Y vamos a eliminar a los secuaces porque no es como que lo matemos y con eso basta. Acérquense lo más que puedan para no fallar los tiros, ya que la parábola puede ser un poco engañosa. Con eso. Ahora al que nos importa. Este de aquí, este doradito, ¿sí lo ven? Que trae como un casco espartano o algo así. Ahora, les decía que tenían que matarlo porque como tenemos que sacar la garra y bajarlo, pudiera ser que no le atinemos a la primera. Y con eso ya tenemos otro mapa de la trifuerza. Ahora miren, nos vamos a dirigir hacia el sur, que sería en esta dirección. Estamos prácticamente en el lado izquierdo del mapa. Y vamos a ir a la penúltima isla de arriba a abajo de la esquina izquierda. Porque aquí hay un secreto que les quiero enseñar, amigos, para obtener otro fragmento de la trifuerza. Porque podrían obtener toda esa excepción de este. Esta es la isla del Rombo. O en español, la isla del Rombo, pero en inglés se llama la Diamond Step Island. Simplemente hay que apuntar a la palmera. Porque no hay otra forma de subir. Y aquí hacemos lo mismo. Y me acomodo apropiadamente. Y entramos por aquí. Ok, amigos, miren. Esto es un laberinto. Por el que nos vamos a transportar solamente mediante estas vasijas. Hay un cofrecito escondido. Así que les voy a enseñar cómo obtenerlo. Primero vamos a quemar... ...estas vasijas con esto de aquí. ...para quemar la madera esta. Ok, amigos, miren. De aquí yo salí. ¿Sí? Vamos primero por el cofre secreto. Que está en este de la esquina. Y es otro collar de felicidad. Si ya tienen... ...las escrituras del chalé, pues ya no lo necesitan. Pero igual los pueden vender. Y de aquí, amigos, nos vamos a tirar por esta esquina. Eliminan a estos primero para evitar que se entrometan. Ok, amigos, y ahora miren. Yo caí por ahí. ¿Sí? Entonces, si ustedes hubieran tomado el camino apropiado... ...fíjense que ahí es en donde yo estaba. Que lo único que hubieran tenido que hacer es tomar... ...el jarroncito que está junto al que ustedes salen. Que si se acuerdan, salimos por el de ahí de la esquina. Entonces, nada más hay que tomar el que está a un lado. Y saldríamos por aquí. Y ya estando aquí, amigos, lo único que hay que hacer es tomar... ...este que está aquí pegado al barco. Y ya está. Ok, y luego, amigos, ya de aquí salimos y hay que tomar el que está pa 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 pa... Este de aquí. Eliminamos al Floormaster y ya logramos llegar al tesoro. Y este es el mapa del barco fantasma. Ahora, en un capítulo, amigos, tuvimos un pequeño... Ya podemos irnos por aquí, nada más para recordar. Tuvimos un pequeño vistamiento de este barco, que es un barco semi-transparente con muchas almas a su alrededor flotando. Lo destacable de ese barco es que si ustedes se acercan, realmente lo único que va a pasar es que van a desaparecer y aparecer en otro punto, porque no pueden acceder a ese barco nomás así. Ok, y ahora, amigos, vamos a ir por otro fragmento de la Trifuerza. Y ahorita les sigo explicando un poco más de este asunto del barco fantasma. Vamos a tratar de transportarnos aquí a la Islada del Sur. Ok, amigos, ya estando aquí nos vamos a ir al... Ups, sí, me salvió el barco. Al noroeste, que sería prácticamente apuntando hacia la isla. Nos vamos así, hacia esa isla de allá. Bueno, en lo que llegamos, retomando lo del barco fantasma, el mapa que acabamos de obtener nos permite entrar en el barco. Solamente tenemos que colisionar contra él, pero no basta eso, porque hay que saber en dónde estará. Y el mapa nos indica en base a las fases de la luna en dónde aparecerá. Así que, mientras recolectamos los fragmentos de la Trifuerza, vamos a esperar a que se haga de noche. Y les diré las localizaciones en dónde lo podrían encontrar. Muy bien, amigos, ahora hemos llegado aquí, a la que es la isla, la Stone Watcher's Island. Que lo único que tiene de importante esta isla es que tiene a esta rocota de aquí y necesitan los brazaletes de fuerza. Ok, y aquí, amigos, simplemente nos van a poner a prueba. Hay que entrar por todas estas puertas y vencer lo que sea que esté adentro. Vamos a aprovechar y usar mi ataque poderosísimo. Pues ya que no necesito más pendientes de felicidad, pues no se los quité de antemano. Se va a encender esa antorchita para indicar que ustedes ya pasaron esa prueba, así por si se confunden. Nomás vean las que no tienen la antorcha encendida. Sí, vamos a ver si alguno de estos baja primero. Ok, vamos a ver si alguno de estos baja primero. Listo, ya no hubo problema, ¿verdad? Van dos, faltan dos. Es algo similar al que les enseñe la primera vez, el laberinto de las bestias. Perfecto, ya tenemos eso. Falta uno. Con eso estará. Y de paso me llevo unas cuantas rupias. Última prueba, amigos. Venga, venga, venga. Oh, mató a su compañero. Ah, bueno. Uno contra uno, vamos, ok. Ah, mira, no quieres. Oh, miren, no. Está más complicado de lo que pensé. Con eso ya se abrió esa puerta, pero vamos a recoger nuestro tesorito primero. Y todavía no se vayan de aquí, amigos. Agarren una de las espadas y tumben estos pilares. Porque hay unas cuantas rupias aquí. No todos tienen rupias, pero pues es bueno lo que sea que nos den. Recomiendo que si están haciendo ya esta búsqueda de la trifuerza, pues tengan los sacos de rupias. También tengo un video ahí que les enseñó en dónde se encuentran. Y pues entramos a la habitación principal. Y les decía porque, pues miren, me están dando muchas rupias y no vaya a ser que se queden sin espacio para ellas. Y a diferencia de los otros, aquí ya tenemos un fragmento completo de la trifuerza. Ok, ahora, déjame un momento el mapa. Ok, estamos en la tercera fila. Vamos a nuestro barquito. Ok, ahora, déjame un momento el mapa. Ok, estamos en la tercera fila. Vamos a nuestro barquito. Y para eso, amigos, vamos a irnos a la isla del bosque. Ok, y de aquí, amigos, nos vamos a ir al noreste. O sea, prácticamente apuntando hacia esas que se ven como muchas, muchas rocas. Muchos pilares, perdón. Ya solo nos falta un mapeito de la trifuerza. En esta versión, algo que no sé, creo que se los dije en unos capítulos pasados, pero antes eran ocho y cada uno costaba como 384 rupias para ser descifrados. Pero ahora, al solo haber tres, pues nada más necesitamos unas 1000 rupias en vez de las como 3000 que había que agarrar antes. Muy bien, y ahora vamos a... Si ven que hay un chorro de pájaros ahí. Ahora simplemente agarramos nuestra cuerdita. Y en vez de andarnos balanceando, vamos a trepar. Y así nos podemos trepar por aquí arriba. Y agarramos a esta chuchita de obra azulita que está aquí. Ouch. Le pegué a destiempo. Ok, amigos. Lo que necesitamos aquí previamente es tener una de estas frutas. Nos la vamos a poner en la cabeza y tenemos que tocar todos los cristales. Así que recomiendo que si no tienen, compren unas con Terry. Nada más que aquí no hay uno alrededor. Déjenme ver si hay uno cerca para mostrarles si comprar unas de pasada. Si no lo hago en un intento, les muestro cómo comprarlas. Ok, ahora esto es un poquito complicado porque hay que ir y tocar todos estos cristalitos. Pero nos van a estar persiguiendo esas aves. Así que prácticamente no deben dejar de moverse. No dejen de moverse. Oh, no le di. Ni modo, hay que volver después. Porque aquí no hay que movernos. Y pues me han pegado, amigos. Así que vamos a mostrarles. Porque se me olvidó comprar algunas. Ese sí fue error mío. Vénganse preparados con más frutas. Hay una justo aquí. Al noroeste. No nos va a tomar mucho ya que aquí está a un lado. Y ahí está. Ahí se ve que está flotando su tienda. Y ya está. Y solo cuestan 10 rupias, amigos, así que aprovechen, compren unas 4 o... Yo creo que con unas 3 que compren, voy a comprar unas 4 nada más para estar seguro. Solamente para tener intentos extra. Más que nada. No sé cuántas llevo, así que una más. Ok, ahora no me dejo comprar esa última, pero ya tengo las que necesito. Regresamos rápidamente a la isla. Ahora miren, hay otra estrategia que pueden seguir y es usar una de esas frutas, hacer que todas las aves los sigan y regresan hasta donde está Link e inmediatamente cambian a Link para poderlas matar. O si tienen suficiente puntería con las flechas, pueden matarlas desde lejos para que no los sigan como gaviotas. Voy a ver si puedo darle con algunas flechas desde lejos. Pero caso de que no, de todos modos no hace falta. Pueden seguir la estrategia que más se les acomode. Como pueden ver son 4 o 5 de ellas. La razón por la que vuelvo a subir es porque es un poco más fácil darles desde este terreno alto. Voy a ver si le pudiera dar alguna, pero lo dudo mucho. Miren si les estoy dando. Porque no estaba tan seguro de hasta donde las flechas de Link podían llegar. Eso sí va a estar bien difícil darle porque ya está en movimiento. Así que yo creo que con eso tenemos para empezar a usar a la gaviota y dejamos ese interruptor al último. Creo que se desactivan los interruptores cada vez que nos vamos de la isla, así que hay que volverlos a activar. Ok, ya van 2. Miren, ese sí estaba activado. Voy a agarrar el... vuelo, 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 vuelo. Ok, ahí viene el último. Primero agarren bastante altura para que puedan girar apropiadamente. Y ahora sí, directito al interruptor. Oh, no lo alcancé, amigos. Ok, y bueno, ya va a ser un poco más fácil porque ya... Desde aquí puedo agarrar la altura desde antes. Miren, ahora sí me voy directito al interruptor. Y respecto al truquito, miren, déjenme ver si me siguen... Oh, no alcancé. Bueno, ni modo. Les decía que pueden traérselas hasta acá, ya que la gaviota sí llega. Y matarlos personalmente con Link. Pero ya una vez hecho eso podemos entrar aquí. No, no, no me voy a ir a ver si me siguen. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya tenemos prácticamente todos los mapas de la Trifuerza, solamente nos falta descifrarlos e ir por el último fragmento de la Trifuerza que está en movimiento, que es el del barco fantasma, así que vamos para allá. Ok amigos, aquí podría hacer que se hiciera de noche para ir de una vez por el barco fantasma, pero aprovechando que ya tengo todos los mapas, vamos con Tingle para que nos los traduzca. Y ya hemos llegado aquí. No, ya no más me faltan dos estatuas. No, ya no más me faltan dos estatuas. 398 rupias prácticas, o sea, si necesitan mucho dinero. Y pues vamos a aprovechar y descifrar los dos que nos faltan. O sea que prácticamente necesitan 1200 rupias si los redondeamos. ¿Qué va a pasar? Yo, Pedro, ¿lo dejas? Ah, no, 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 no. Y pues ya tenemos lo que necesitamos, amigos, para poder ir por los fragmentos mientras anochece. Así que déjenme los abro. Vamos con el que dice mapa de la Trifureza 1. Y ese me indica que está en la isla del Gran Pez. Así que sería esta de aquí. Ah, pero la tenemos cerquita. Pensé que estaba un poco más lejos. Así que aquí llegamos. Si nunca han abierto un mapa para ver cómo regalar el tesoro, básicamente lo abren desde el Wii U Gamepad. Y les indica una con una cruz en dónde se encuentra. Y lo padre de esto es que si ya tienen el mapita descubierto, pues pueden acercarse poco a poco y el mapa les indicará con una luz en dónde está. Miren, si ven esa luz de ahí, ahí es en dónde está el fragmento de la Trifuerza. Solo que en cuanto me acerque se desaparece, así que más o menos tienen que tantearle. Y ya está. Ya tengo otro fragmento más. Ahora vamos a ver dónde dice que es el siguiente. Esta es en la isla del Stone Watcher, que está por aquí también, cerca. Upsi, upsi. Vamos a moernos por acá. Esa es hacia el sureste. En donde agarramos en este mismo video la piedra con los brazaletes y la quitamos para liberar un agujero. Ahí mismo es en dónde está este fragmento de la Trifuerza. Ya es mediodía, así que ya no falta tanto para que nochesca. Yo creo que le empezamos a agarrar el último fragmento. E iríamos por el barco fantasma. Si ven ese pilarzote de luz, ahí es en dónde hay que encontrar el fragmento. Un poco más adelante será. Un poco más adelante. Un poquito más. Va, se me hace que ya me pase. Oigan, déjenme buscar. No los tolero. ¡Jole! Voy a matar a este, amigos, porque ya me colmó la paciencia. Ok. Miren, si se alejan poquito el pilar vuelve a salir, así que pueden aprovechar para volver a tantear en dónde está. Se ponen de frente a él. Y rápidamente, en cuanto crean que están encima de él, se detienen. Listo. Y con esto ya tengo casi todos los fragmentos. Ahora, vamos a abrir el siguiente mapa. Ok, este de aquí se encuentra en la Cliff Platyus Island, que está casi hasta la mera esquina aquí junto a la isla del Busca. Y nos vamos simplemente al este. Es este de aquí, si alcanzan a ver, ahí está el Atlas Luz de Sota. Y ya solo faltan dos. El del barco fantasma y otro más que les voy a mostrar en dónde está. No más, déjenme que me pueda mover por aquí al barco. Solamente hay que ir aquí a la isla del dragón. Este está en la mera esquina derecha del mapa. Esquina superior derecha, así que vamos a ir... ...hacia allá. Que es en dirección al noreste. Ya nada más nos falta el fragmento que está en esa isla, y el drag que está dentro del barco fantasma. Los dos videos anteriores los dividí prácticamente por el hecho de que, como eran unas sidequests un poco más elaboradas, preferí que tuvieran su propio video. Pero realmente, pues si se fijan en cuestión de rato, puedo ya recolectarlos todos. Así que desde aquí amigos, con cuidado con los barcos, acérquense lo suficiente para poder agarrarse de esta palmera de aquí. Si les molestan los barcos, elimínenlos. Pueden esperar a que la marea suba para que les ayude. Oh, sin querer mate a la chucha azul. Eso sí, tengan cuidado porque todos sí les pueden lanzar las bombas desde ahí, desde donde están. Y ya llegamos. Vamos a subir nada más acá arribita. Para agarrar estos jaroncitos de aquí. Pero el agujero que nos importa es este de aquí. Y es otro similar, pero... Vamos a ver de qué trata. No, no te vayas pendiente. Ahí está, se me alcanza a agarrar. Sip. No, no te vayas pendiente. Sip. 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 ¡Suscríbete! faltan dos más ¡Ups! pensé que sí les iba a poder dar con eso, pero ni modo ¡Suscríbete! 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 Pensé que les iba a dar así como que muchos golpes y los iba a terminar destazando rápido, pero... Lo más fácil hubiera sido nada más lanzarles unas bombas ¡Suscríbete! 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 Falta uno más ¡Suscríbete! Estas estatuas me caen bien mal ¡Ups! y no le di ¡Suscríbete! 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 ¡Comete la bomba! ¡Si nada más faltas tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballeritos! Ahora yo los quería destratar hasta el final. Oh, se pueden meter entre ellos, pero es un poquito arriesgado. Porque así se golpean entre ellos. Pégame, pégame. Para que le des a tus compitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para recuperar un poco de lo que me quitó el tingle con los mapas. Y vamos a esta puerta que tiene la trifuerza arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que el barco fantasma hoy está en la isla de la luna. ¡Ups! Sí, me hice un poco de daño, pero no importa. Y la isla de la luna, amigos... Está a dos casillas de aquí, así que podemos ir a la isla taura y desde ahí les diré dónde está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! OK, la isla de la luna, amigos, está al noreste de la isla taura. Está prácticamente en el borde superior del mapa. está al noreste de la isla taura o al noroeste de la isla del dragón o al norte de una que se llama pawprint island que básicamente es una isla con forma de pata de gato que es como una huella y nos indica que hoy es luna nueva donde está la luna y ahí está amigos ya lo ven ahora solamente nos acercamos a él lléenos aquí miren a este vamos a dejar que nos que se vaya hacia la luz metamos es encontrar el mapa, porque sin el mapa no podemos entrar aquí. Ups, sí, no agarré los jarroncitos, ya que inmediatamente nos saca de ahí. Y pues ahí quedo amigos, ya con eso completamos la trifuerza y estamos listos para regresar al Hyrule que estaba hundido. Y agradezco muchísimo por haber estado conmigo aquí en esta aventura amigos, espero les haya sido útil para poder encontrar los fragmentos. Recuerden que aquí no mostré todos, mostré, si no mal recuerdo, seis fragmentos, entonces el resto depende de ustedes que vayan a los primeros dos videos y los encuentren. Cuídense mucho amigos y nos estamos viendo en el próximo capítulo, hasta la próxima.